Para este avance del desafío de voz veremos la segunda prueba del ciclo donde los participantes van a pelear por el arriendo de la casa. Esta se llevará a cabo en uno de los bots más difíciles, en el bot de tierra. La verdad es que parece una prueba de relevos donde primero tienen que ir las mujeres y después los hombres con unos troncos. Vemos como Andrea Serna le pregunta a Guajira que si de pronto tiene un poco de miedo e inseguridad por lo que le pasó en la prueba de capitanas. También vemos a Rapelo que se lastimó un dedo en esta competencia, al parecer pues se lo lastimó bastante y está preocupado. El arriendo subió a 30 millones de pesos, la verdad es que hoy todo apunta a que ganaría Alfa. Sabemos que Serna es bastante floja en este bot, entonces eso le perjudicaría de pronto al equipo beta. Aunque tienen a Maya y a Guajira que son bastante fuertes, no se sabe pues qué pueda pasar. No voy a decir nada porque ustedes siempre que uno de pronto no le atina a una empiezan que sí, que usted no sabe, que yo no sé qué. Yo simplemente hago mis apuestas, es una suposición, no soy seguro nada porque pues yo no soy la dueña del reality. No sé qué pasa exactamente, no tengo tampoco a nadie que sea pues el infiltrado. A veces sí me mandan datos pero no es que sean precisos. Gracias. Gracias.